Villa Elisa, mafía, de la basura quema camiones de la comuna Hace dos semanas atrás quemaron dos camiones, foto, cortesía. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía email, ser on WhatsApp, mafiosos de la basura, denominó el senador Fernando Silva Faccetti a quienes esta madrugada quemaron elementos de transporte y recolección de basura pertenecientes a la municipalidad de Villa Elisa. El senador Fernando Silva Faccetti, alega que se ha convertido en una mafia el grupo de empresarios privados que supuestamente extorsiona a la municipalidad de Villa Elisa quemando sus elementos de transporte y recolección de basura. Durante el incendio no hubo heridos, el tractor municipal fue recientemente adquirido. ¿Quién se va a imaginar que alguien va a entrar a incendiar un vehículo municipal?, comentó el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia a la 970 AM. Expresó que actualmente hay una demanda con la empresa del servicio de recolección de basura, llamativamente hace dos semanas fueron incendiadas dos recolectoras de la municipalidad, dijo con suspicacia. Anoche unos desconocidos quemaron un tractor perteneciente a la municipalidad de Villa Elisa. Video, a Danny Massaca. Ahora se verán afectadas varias obras de progreso que se venían realizando desde la comuna. En el departamento central actualmente existe una mafia de la basura que vienen persiguiendo empresas que tienen monopolio en la recolección de basura, que evaden impuestos municipales y no contentos con esto, ahora también se dedican a destruir bienes de las municipalidades que tienen servicio propio, prescindiendo del servicio privado que prestan, argumentó el senador, quien ya presentó la denuncia por daños de patrimonio. Semanas atrás ocurrió algo similar, amanecieron incendiados dos camiones recolectores y un micro de la municipalidad que fue comprado con el esfuerzo y aporte de todos los habitantes de Villa Elisa. A esto hay que sumarle que anoche, quemaron un tractor nuevo, sentenciado hecho trizas que daron los vehículos, foto, cortesía. A esto hay que sumar la conducta cómplice de algunos fiscales y jueces que obran como mafias organizadas. Nos preocupa de sobremanera, esta semana iniciaremos una serie de investigaciones para desnudar esta mafia que ya pasó el límite. Porque pasó de ser una mafia económica a una mafia agresiva. No podemos esperar a que empiece a morir gente para que la ciudadanía entienda el mensaje que quieren transmitir, remató Silva Facchetti. El camión incendiado era la única retroexcavadora con la que contaba el municipio y fue adquirida a cero kilómetro hace solo dos años. Villa Elisa, mafia, de la basura quema camiones de la comuna Lula lanza desde la cárcel su candidatura para la presidencia de Brasil Piscicultura. Elegir vivir sano delivery de scratch para Hugo Ramírez Ciberseguridad en niños control de padres es clave contenido externo patrocinado. Cueto tiempo ¿sabes? Usted puede entrar en la clave. Usted puede entrar en las clave. No?